Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Tour de France 2023 al canal Estamos en la quinta parada de esta Paris-Niza Después de una crono por equipos absolutamente desastrosa, con dos caídas Además, empezó muy rara, ¿no? Como que empezaba a perder corredores muy pronto Dos caídas terribles de Remco Benepoel Voy a comprobar su estado, porque al final de la crono parecía que no estaba lesionado Pero no sé yo, ¿eh? Porque en la segunda caída nos avisaban de una gravedad de nivel naranja Vamos a comprobarlo ahora, tenemos 190 kilómetros por delante Con algún punto interesante, como por ejemplo ese puerto de segunda Donde, bueno, pues nos conviene meter en fuga a nuestro protagonista A ver si lo conseguimos, el principal impedimento va a ser el puerto de primera inicial Pero oye, si lo podemos pasar en cabeza, también lo necesitamos de cara a subir alta montaña 190 kilómetros, comenzamos ya Ok, pues efectivamente Benepoel no resultó lesionado y esto es un milagro Yo no sé si a lo mejor también tuvo que ver que iba al máximo de forma Forma excelente y quizás por eso las lesiones pues las recupere durante la misma etapa O algo así, por las caídas Digo yo, ¿eh? Es lo que se me ocurre Porque si no, vamos, tendría que estar retirado después de las dos caídas que sufrió ayer Oye, mejor para nosotros, mejor para nuestros intereses Vamos a meter a nuestro protagonista en fuga Por cierto, perdió ayer bastante entiendo en la clasificación Está a dos minutos y medio Bueno, vamos a meterle en la escapada temprana No estaría mal tener a un compañero como por ejemplo Molema O a la Philippe Molema que es menos peligroso en cuanto a stats Nos vendría realmente bien Y están los dos puestos ahí General Evenepoel, etapa Van Aert Que bueno, puede ser realista Vamos a empezar Vamos a comenzar Y vamos a recuperar, bueno, pues nuestra Nuestras antiguas costumbres, ¿no? Vamos, por cierto, con este mayor de líder de la clasificación Procycling Y vamos a arrancar desde el kilómetro cero Sale la gente Claro, esto era previsible Los sprinters a por nosotros Por cierto, el que también tiene que salir es nuestro compañero Bauke Molema, me parece que era Solo he conseguido meter 30 segundos de momento Pero bueno A ver si Molema, dándole manualmente, viene para acá Por ahí viene el grupo de sprinters El pelotón está ahí mismo, o sea que Difícil, aunque bueno, marca a 36, 37 segundos Por aquí viene Luis Le Por detrás Y Teuns Que pueden ser buenos compañeros Ojo porque ya los sprinters se han quedado en el pelotón Y ahora sí podemos hacer Con los que vienen por detrás Buenas migas, ¿eh? Esto sí puede ser una buena escapada Son mejores que nosotros en montaña, está claro Pero bueno, para tener alguna opción Vamos a Relajarnos un poquitín ya ¿Qué es lo que hacen? Y por ahí estoy viendo que ha salido Quizás Bauke Molema Sí Que no estaría mal que se viniera con nosotros también Bueno, vamos a dejar por aquí que tiren un poquito los compañeros A Molema, a ver cómo está Le vamos a dar el gel rojo Para ver si se puede incorporar aquí a la fuga Porque sería algo bastante positivo 44 Hay que vigilar el pelotón Porque claro, quiero que nos cace Molema Pero el pelotón que no nos quite tiempo Y nos está quitando tiempo, ¿eh? 40 segundos, nada Nos lo vamos a poner aquí A Molema la vamos a poner a atacar Y voy a aguantar No mucho más Para que no se nos eche el pelotón encima, ¿eh? Vamos a tirar aquí Tampoco debería Vale, Molema le tenemos a 14 segundos Está muy cerquita, ¿eh? Está muy cerquita en cuando se meta Molema aquí Que viene por aquí tirando En la irlandés 34 segundos respecto al pelotón Vale, se ha metido ya Ok, pues vamos a ponernos a relevar Y a ver si podemos hacer hueco Bah, nos va a cacer el pelotón No me lo puedo creer Nada más es meterse a Molema, tío Bueno, pues vamos a hacer una segunda intentona Molema, ¿cómo está? Un poquito mal Venga, le damos otra vez para ver si se viene Y a ver si conseguimos hacer hueco Y ahora ya no esperamos a nadie Venga, relevamos a rivales Nos van a volver a cazar No hay manera Van a volver a intentar irse Pues nosotros también Vamos a intentarlo ya que tenemos rojo Y en esta etapa no vamos a poder optar a la victoria O sea que podemos quemarnos bien Bueno, parece que esta vez Tampoco Iba a decir que sí Porque hemos pasado los 20 segundos Pero tampoco Se está yendo ahora mismo Goren Barguil en solitario Pero es que ahora mismo no tengo fuerza Para salir a por él Vamos aquí con Crash 22 segundos Pero veis que el pelotón No deja irse más de 30 segundos A lo mejor A Molema Si le podemos meter otra vez Estamos aquí en este grupo perseguidor 28 segundos Le están dejando a la cabeza de carrera Y lo malo es que ahora después De tanto esfuerzo Encima va a venir un puerto de primera Lo más normal es que esté gastando mucho Pero bueno Ponemos aquí a relevar A ver Si nos metemos o no Nos metemos en cabeza Nada Otra vez nos han cazado Joder Bueno pues no ha habido manera Amigos Estamos A dos y medio Lejos en la general Pero veis En cuanto no estamos nosotros Pues ya se ha podido ir la fuga Bueno pues nos escondemos en el pelotón Y Hombre Si no se van mucho A lo mejor Podemos intentar asaltar El puerto de segunda Ese de mitad etapa Pero Me da que va a ser complicado Me da que va a ser difícil Dos y medio La diferencia Y bajando Eso no es malo Para nuestros intereses A ver si no se van más de tres Ok Estamos llegando al puerto De segunda Al pie Aquí estamos Y estamos a 50 segundos Porque como observaréis Tenemos tirando a Oliveira Y a Alaphilippe Voy a poner a tirar un poco más incluso De hecho Alaphilippe Ahora le voy a quitar Porque está medio muerto A Oliveira También Vamos a poner a tirar Alatur Y a Mólema Y a Mólema Por ejemplo A ver si podemos bajar un poquito más Esa diferencia Pero Va a ser complicado 45 40 39 A un kilómetro y pico Creo que no va a dar para Para poder saltar Y cazarles Y coronar Pero bueno Lo vamos a intentar No sé yo Creo que no Están a 30 segundos Vamos a intentar gastar Nuestros geles Pero me da que van a coronar En cabeza Estamos a 200 metros de ellos Ahí están justo Por poquito Pero creo que no Por poquito Pero nos van a quitar Este puerto de segunda Sí Nos va a quitar Bueno pues nada Vamos a Seguir hasta el final Bueno vamos a ir parando por aquí Porque estamos en el último Repecho de la jornada Queda en 15 kilómetros Y tengo la obligación De ser agresivo Con Remco en el pool Por tanto Si queremos recuperar Algo en la general Pues hay que atacar Desde aquí Prácticamente O sea que vamos a Intentar mover un poquito La vis Pero aquí la gente Está empezando a acelerar también Parece que no soy el único Que tiene esa idea Me avisan de un ataque No sé de quién Bueno yo voy a tirar Para adelante Y quien quiera Y pueda Pues que nos siga Viene Vingegar Por lo que veo Pogachar se ha quedado atrás Vamos a ir Recuperando por aquí Hay que ser generosos Porque este último repecho No es muy largo Tiene rampas buenas Del 6-7% Y ahora mismo Pues hemos metido Algo a Pogachar Pero no nos hemos conseguido De ir de Vingegar Un Vingegar Que no sé qué tipo De crono hizo Con Jumbo La verdad De crono por equipos Me refiero Mira Pogachar ya se ha metido Aquí con nosotros Y no nos ha dejado Meter tiempo Roglic Si se ha quedado Y aquí estamos nosotros Tirando de todo el mundo Cosa que ya tampoco Es muy Muy efectiva O sea que Vamos a Contemporizar un poquito Ya se suma más gente Lo que no tengo Yo creo son Compañeros ya Vale Van a ir sacado por atrás Y estamos en un grupo de 13 En este final de etapa Esto es el sprint de intermedio No sé si la cima del repecho Todavía creo que no Que me voy para un lado Vale 11 y medio para el final Hemos Coronado el sprint de intermedio En primer lugar Pero bueno Tampoco Lo que ahora hay que intentar Yo que sé Es Picar algún segundo en meta Porque como parece Ahí hay como una especie De último kilómetro Que pica para arriba Después de la bajada Vamos a intentar Llegar abajo En buena posición Y lanzar un ataque Según lleguemos A la zona de abajo Venga Vamos a intentar recuperar El rojo Para guardarnos Por si acaso nos hace falta Un poquito más Y recargar en el final Estamos a algo más De 9 del final Hemos intentado un ataque Pero Os han respondido muy bien Wingard, Pogacar y compañía Es verdad que Al final Fue la primera etapa De alta montaña Y nuestro ataque Ha sido en una zona Que era Bueno pues no puntuable Tampoco era Monstruosamente dura Pero bueno Podía ser susceptible De hacerlo Por eso no quería dejar Pasar la oportunidad 7 y medio Ya estamos prácticamente Con el sprint La barra roja A tope Ataque de Pogacar Es mentira Mentira Absolutamente O sea nuestro director Nos miente ¿Dónde está Pogacar? Que yo lo vea A ver No me des esos sustos Hombre La verdad es que La bajada Tampoco es Muy sencilla Tiene sus curvitas Pese a no ser Un puerto puntual Esto Vale 4,8 Ya termina Pues a lo mejor La subida final Era más larga De lo que yo pensaba Enric más por ahí Tomás Roglic Mucha gente Necesitando ataques De lejos Si Ahora cuando Empiece a picar Esto un poquito Para arriba Vamos a atacar De lejos Para recargar Nuestro gel Ataca Vingegar Me da la impresión De que ha atacado Vingegar Le ha salido Sí Vamos que ha atacado 2,5 Vamos a intentar Ahora hacerle Una pequeña contra Vamos Vamos ahora Dándole con fuerza Ya que ha gastado Vingegar A ver si no nos sigue Y podemos picar algo 1,5 Recuperamos gel Nos estamos En un grupo de 5 No hemos conseguido Despegarnos Y lo que metemos Es que el resto Van a tener más rojo Que yo A no ser que lo hayan gastado Para cazarme Durante el ataque 700 metros Vamos Vamos a tirar Con lo que nos queda Esa es la línea de meta Ojo que nos podemos Llevar la etapa Se me acaba el rojo Llegamos Pues al final Ha sido de fotofinish Vamos a verlo Porque venía Pogachas por detrás Y ojo No sé si Pitcock Quizás Mira, mira, mira Pitcock Nuestra Por muy poquito Por muy poquito Hemos conseguido No contaba con ese De ahí De la derecha Que es Godú Por cierto Que ya tiene Hasta sprint Al final Creo que nos la hemos llevado Me parece que sí Eso es Es nuestro compañero Remco Benepul Esta vez sin su Mayot Belga De campeón Pero bueno Tenemos Una etapa Para nosotros Lástima no haber podido Conseguir esos Puertos Ni el de primera Ni el de segunda Lo hemos intentado Pero bueno Pues no ha habido manera Pogachar líder Por cierto Este será Philipsen Izaguirre líder De la montaña Y Pogachar líder De los jóvenes Pues era Yerain Thomas Pensaba que sería Pitcock A lo mejor El que había sprintado Así tanto Estaba tope de forma Y a punto Ha estado De llevarse la victoria Vale Han perdido más de media hora Por cierto Nuestros compañeros Lo que parece que Bueno La gente El fuera de control Era muy amplio Más de 42 minutos Como veis aquí Espero que con esos 30 minutos perdidos Pues ya nos dejen irnos En fuga En próximas etapas Para pillar puertos Espero Somos séptimos en la general A uno y medio largo De Pogachar Hemos intentado Bueno Pues en ese último repecho No puntuable Irnos Y no ha sido posible Escaladores Estamos segundos Por puntos Detrás de Philipsen Terceros en cuanto A los jóvenes Quintos por equipos Y en la combatividad Apenas hemos podido meter A nadie Bueno Nuestro sprinter Si que tiene 15 kilómetros Por ahí apuntados Que son los mismos Que Oliveira Pero No ha habido manera Pese a lo insistentes Que hemos sido En esta etapa 38 puntos Para Liverpool Segundo En la clasificación Procycling Individual Y 38 puntos Liderando El equipo Ya se nos ha acercado Bastante Emirates Después de haber conseguido La victoria En la crono Por etapas De ayer Que para nosotros Pues fue un absoluto Desastre Ya lo visteis Y bueno Pues así terminamos Esta quinta parada De la París-Niza Intentándolo Pero de momento Pues no consiguiendo Ni puertos Ni grandes ventajas Con el Liverpool Habrá que seguir trabajando Si os ha gustado el vídeo Machacad el botón Me gusta Y suscribíos Al canal Hasta la próxima Pasadlo bien